con el directo y 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 930 no piensa bajar de ahí parece que no y y viene el te bro y 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 acosador 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 que no no me acosen van a caer aquí por pico hey se escucha se escucha bastante la música o no voz motor ah que me está subiendo el ping ahora no me en serio ahora en serio ahora loco porque no hablas estoy lagando loco no pero que me está bajando ay dios mio perdito la wow 900 900 900 900 ya va estás bien o no es que no no son secretos estás bien loco no yo pero si le entran las balas oh oh ey pero no le entran las balas a estos oh WTF soy no 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 Que si tenés gente ¿Por qué no te escuchas, loco? Aquí hay una ponga azul abajo Por si la querés ¿Dónde ibas? ¿Para dónde ibas? Fuck Cuatro minutos Cuatro minutos para que pase Para que pase el evento Y viene gente No, no, yo estoy laggeando Bro Baja, por favor Por favor Por favor Baja, baja Baja, baja Please Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Gracias, gracias No, y me va a subir otra vez Fucking shit No, y me va a subir otra vez 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 Se la querés, va Dos minutos, dos minutos Faltan dos minutos Dios mío, porque yo he pecado Y me va a subir el pin ahora Que estamos a dos minutos de De que eso pase Vamos a subir allá arriba al edificio Pero que baje el pin Yo Baja, baja, baja Para yo subir Por favor, baja Pin de caca Pin de caca Porque ahorita baja Gracias Un minuto Un minuto Falta un minuto Ya Pero ya es la una Porque no pasa nada Pero porque no pasa nada Que no se supone que es ahora No está pasando nada Porque O a qué horas es O es a las dos Bueno, yo no sé Pero se supone que Ahora mismo tendría que pasar algo Ah, que no Que es a las dos Ok Ok ¿Quién es a las dos? Ok ¿Quién es a las dos? Dame materiales No tengo No tengo Vendas abajo No hay ¿Quién es a las dos? inspirar ¿Ah? Ya le voy ¡Suscríbete! 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 Loco, ¿por qué te dejas de matar? Y se va a cerrar aquí la zona, lo más bueno. Minis. El ping, el ping, el ping. No. 400, 300, 200. Ya baja, baja. Eh, quedan 10. Me vamos a esperar a que se cierre la zona. Ah, bueno. Me ping hace. Qué bueno. 400, 500. 400, 700, 800, 900. Y no va a bajar. Wow. Ya, ¿vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿No? Ok. 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 900. Pero. Dios mío. Buen día, el ping. Ya. 930 800 va a bajar los carros que tenemos brindemos por los cuadrados que vendemos a toda la baby que le metemos y ese que pasa por lo que queremos antes que quisimos antes que hacemos música recorremos porque me esta como la guiando porque me esta como la guiando mira como esta la guiando loco de aqui y ese esta campeando tengo miedo con el de aqui pero no se si es este o de abajo oh como lo construyo hoy nooo nooo y lo mate con la con la nooo me voy a morir me voy a morir bendito lag me mori me mori fucking lag ay dios mio baja cuando ya me han matado buenisimo nooo 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 loco nooo yo te estaba de hablar y vos en silencio yo no se lo que en el tiempo en el oh que pero por que te saliste nooo nooo loco 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 no 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 por eso no pude salir no por eso me mató la tormenta porque estaba con el ping a 900 y yo queriendo picar y escopetazos daba esa babosada loco pues no si si estaba laggeando y así lo mate y así lo mate tal vez por lo que del evento hay mucha gente jugando no se ahorita las 2 las 2 de la tarde si a la vez y vos vas a estar jugando que puta va a hacer va a explotar esa mierda o que pedo saber que va a hacer se escucha bastante la música música no se escucha nada oh no no esa apenita a lo lejos y y y y y y porque está en escuadron estaba basado loco dame un segundo para ti y 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 no e e e e e e y 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 ahora se escucha bastante la música hey porque siempre no te escucho cuando y el ping a 700 no y 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 para que me caerá ahorita y y y y yo tengo un mes que también y vamos a meter aquí a la casa a curar y 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 cada vez que me acerco a gente loco cada vez que yo me acerco a alguien empiezo a laviar cada vez que me acerco a alguien empiezo a laviar cada vez y me me invitara uno aquí tal vez a uno n 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 Loco, no te escucho otra vez Marica, que no te escucho otra vez Ey, ¿por qué se te va el audio? No sé, ¿qué pedo? A mí ya te van a decir, pero es aguda o qué pedo Parece ¿Qué onda, Sniffer? Sniffer, habla Sniffer ¿Qué hablés? ¡A la puta! 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 ¿Tienes jugado en el mundo de los Tanks? ¡Estas perdiendo tu vida! ¡Están seguros! ¡Porque en el mundo de los Tanks! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Están seguros ahí! ¡Eres diamantes con su aroqui! por qué no? ni idea que el mirado no es una cosa no hay, no hay ping no hay, falta 22 minutos para que paga mierda si si nos matan rápido pues vamos para allá si no nos matan vamos para allá aunque esta tarjeta para tiempo, más o menos hay que calcular el tiempo pero ahorita faltan 20 y algo, casi 20 ya hey sabes que es lo que me esta pasando? que cada vez que encuentro gente me sube el ping loco si joda si si en media vez me encuentro alguien me sube el ping si salta 22 minutos 22 casi 22 centímetros una partida mas un punto que nos tiramos con que moramos esto ya quedamos que no doy el tiempo el segundo la radio esta haciendo el directo no un punto que me pongo es original un punto que me pongo es original un punto que este es mi flow es original ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 P*** que oscuro es! Mira, no sé si me cae mal ahorita Es por lo del evento Es por lo del evento Es por lo que me cae mal P***, me llevo la tarpeta Lo ves, aquí va a ser el p*** evento P*** Venga, le llevo la t*** si a las 2 de la tarde va a ser mu si a las 2 tenia que eres un un gancho un gancho, un gruffler gruffler, saber como se llama llevo de esa mierda a la vez pero esto es uno y luego lo sospecha mas ya me estabilice lo de internar lo que sea pero espero que así se quede tambien no, pa que hable pa que hable jejeje a cuanto va a otro sorbete sube de 120 hay a mi y a mi que no pase de 30 de 30 para abajo lo tengo a mi ya me subio a 20 Opa, puta Bárbaro Veinte minutos Veinte minutos exactamente Si, man Para el gym te van a volver los zombies, man Tendrían que ser zombies congelados Por qué Así estaba diciendo Willyrex Que tienen que ser zombies congelados Zombies congelados, qué Ahorita se me ha estado haciendo directo Si, yo estaba viendo que hizo directo Alacolt en Scar Ya Mira, mira el circulo que hizo, loco El circulo de que? Hizo un circulo alrededor de él De la esfera Hay gente aquí, loco Hay gente aquí, loco Y el bendito circulo A huevo Tente que el junio va a medir Venga, venga Ahí hay gente, ahí tiene un lanzamisil A la verga Me maté yo solo Ey, esos si son suertudos Los dos tienen un lanzacohetes Los dos tienen un lanzacohetes, loco Y más que yo Y más que la mira se me baja Como que saber que Que suertudos son, loco Y los dos van en pie con el lanzacohete Si, los dos tenían lanzacohetes Y vengo yo y me disparo yo también, yo solo Puta, 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 puta Que pedo Que paso Que paso, porque no los escucho otra vez Si Siempre se va al audio, loco Siempre se va al audio, no sé por qué Se va al audio El desnifero también se fue ¿Me escuchas más? Si, yo te escucho a vos, pero Se va, yo no sé por qué El desnifero Por esa mierda de la espera, loco El desnifero 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 Ahí viene, ahí viene Me está yendo No, maje, era amigo, maje Ah, mal a mí Maje, me está Fíjate que me había asustado Espérate, espérate, espérate No, maje, maje Fíjate que me perdonó la vida, maje, no me disparó Espérate, no lo maté, no lo maté Viene el otro No lo matamos, no, no lo matamos Lo matamos, no Sí, se ha enojado Vienen todos ahí, loco Vienen como tres Vean que todos se maten Están abajo, están abajo Sí, sí, yo vi, yo vi Yo lo mataste, no, es que yo no sabía Viene uno, viene uno Cuidado Cuarto Cuarto Yo lo destruí Yo destruí la trampa No, es que es el chaje de verga, loco Tiene otro, otro, otro Casi todos, vienen pa' acá, loco Ahí hay otro, ahí hay otro Yo también, yo también Faltan diez minutos, como sea, loco Podemos entrar a otra Puta, seis chiles, hijo de puta Sí, sí Me dolió matar a aquel maje A mí también, loco Yo no sabía Es que yo vi donde le estaba haciendo así Pero ya le había dado el tiro No, yo voy a matar en el maje Yo voy a decir lo maté sin querer ¿Cuánto faltan exactamente? Nueve minutos No, esta partida que hayamos Otra vez en Cicuco Pues ya tengo 300 315 mil No, esta partida que hayamos No, esta partida que hayamos Yo no tengo eso Pero pronto la tendré Ey, mira donde va caer Donde va el 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 Woodlock Y yo con ping alto Voy tan alto del ping No, esta partida que hayamos Ey, cuidado que va a buscar un arma Ey, cuidado que va a buscar un arma Mira ahí hay uno Mira ahí hay uno Ey, toda la gente Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha ¡Gracias! ¡Gracias!